Y acá arrancamos amigos, ya estamos en el aeropuerto, no puedo creer. Nosotros somos Mari y Guille y hace más de dos años vivimos viajando arriba de un motorhome. Venimos rodando desde Argentina, llegamos hasta Colombia, el quinto país en nuestro recorrido y nos enfrentamos a la decisión de tener que mandar nuestro motorhome en barco hacia el próximo destino porque se corta la Panamericana en el tapón de Darien. Decidimos enviarlo a México, al puerto de Veracruz, para que ese sea nuestro próximo país de destino. Pero antes de reencontrarnos con nuestro motorhome van a pasar muchas cosas y se las compartimos en este episodio. Los nervios como siempre antes de volar, miren los que tenemos acá, están Pedro y Gris ya en sus casitas y revisando toda la documentación para que nos den el ok y empecemos a transitar el aeropuerto. Mari me dio unos nervios. Recién ahora empezó a grabar porque antes no podía. ¿Tenés tus pases de a bordo listos? De los dos tengo. ¿Ya estamos? Bueno, ahora ya nos quedamos tranquilos, por lo menos acá el control que nos hicieron en el primer escritorio está bien. ¿Le despejamos el escritorio? Le despejamos el escritorio para que... igual no hay nadie, por suerte en la fila, pero despejemos el escritorio. Hicimos el trámite rapidísimo, ¿no? Súper, súper rápido. Ya estamos acá en la puerta de preembarque y acá... Hola, Pedro. Mirá, quiere salir a investigar. No lo vamos a dejar ir muy lejos, igual no hay mucha gente. No, no hay mucho lugar para irse y no hay mucha gente. Una cosa que les quiero contar, si nunca viajaron con mascotas, a la hora de pasar por los rayos X hay que sacarlos del camino. Es bastante estresante ese momento. Hay que agarrarlos y pasar junto con la mascota por el rayo X. Así que, bueno, sobrevivimos también a ese momento. Sobrevivimos, bueno. Pelus se portaron muy bien. Así que, bueno, ahora solo podré esperar y pasar por esta primera experiencia de nuestro primer vuelo como familia. El que faltaba salir un poco a pasear era gris. Mirá el juguete cómo lo tienen destruido. Nivel destrucción, significa que han jugado mucho. Pero tienen como un toque de miedo, obviamente, porque nunca estuvieron en un aeropuerto. Así va a estar todo el viaje. En este vuelo y en el otro vuelo. Estamos, amigos, ya abordando el primer vuelo. ¿Qué vamos a hacer? De dos aviones que vamos a tomar. Bueno, estamos yendo a Bogotá. Ya los gatos están un poco más tranquilos. Se ve que se van acostumbrando al... ¿Cómo se llama este cosito? Al carrion. Al carrion. No, carrion, bueno, no sé. A la cucha esta que tiene. Todavía no despegamos. ¿Cómo están esos gatitos después del primer vuelo? Sí, están cansados. ¿Ya están cansados? Sí. ¿Cómo estás, Pelu? Se fue para venir. ¿Querés salir, mi amor? Y Gris está ahí. Bueno, bien. Ay, ya, espera que no me puedo parar. ¿Primer vuelo? Ok. Rápido, una horita. Así que, bueno, varias horas de escala ahora acá en Bogotá. Sirve de práctica para los... Sirve de práctica para el de... No dijimos todavía a dónde vamos. ¿Cómo que no dijimos a dónde vamos? No dijimos a dónde vamos, a Jota. Igual, va, hay otro vuelo. Así que sí. A México. A México. Sirve, claro. Y como tenemos que esperar bastante hasta poder hacer el check-in del próximo vuelo, nos vinimos a esta placita que está acá en el aeropuerto. Allá anda Mari con Gris. Acá estamos con Pelu, también paseando un poquito. Y acá estamos en el aeropuerto de El Dorado. Mirá. Pelu está meta a investigar. Ahí lo vio a Gris que viene por acá. La misión es que Gris haga pis. Porque sería una muy buena noticia que suban al avión habiendo hecho pipí. Y bueno, y se hacen popón y les digo. Pero por lo menos pipí sería una gran noticia. Vamos Gris, vos podés. Vamos Gris, vos podés. Y después de muchos intentos, hemos logrado que Gris esté haciendo pis. Muy bien, Gris. Y acá se armó campamento. Estamos esperando el segundo vuelo que va a demorar más o menos para salir. En San Alaguna son las 7. Sí, unas 5 horitas más. No, un poquito más. 5 horas, 6 horas. Bueno, 6 horitas. En este momento estoy nerviosa en el aeropuerto. Cansada, no soy buena en las matemáticas. Pero tenemos varias horas de escala. Y el vuelo después va a tardar más o menos unas 4 horitas y media en llegar al destino. El destino los va a sorprender a todos, amigos. Porque nuestra camioneta llega a ver al cruz. Pero nosotros no. Tengo los cachetes colorados que nos van a explotar. Ya hicimos el papelerío. Estamos haciendo el ingreso para tomar la aerolínea Viva, que es la que nos va a llevar a México. Miren, acá voy con Pelu, mi amor. Guille embarcó antes porque teníamos distintas pilas en el avión. No pudimos elegir estar en el mismo lugar. Así que, bueno, va a ser un vuelo bastante particular porque es uno de los primeros que hacemos con los millos. Y encima separados. Así que, bueno, deseenos mucha fe. Llegamos. Vamos. Lo único que les vamos a anticipar es que el destino de este vuelo no se lo imaginan. Otra vez. No se lo imaginan. Así que los vamos a sorprender del otro lado. Primeras horas, amigos, en este nuevo país en el que estamos, México. Y una de las primeras cosas que todo viajero se tiene que encargar de hacer cuando llega a un nuevo país que no está dolarizado es conseguir la moneda local. Así que nos venimos a la casa de cambio para arrancar por ahí. Y de paso les muestro la cotización. Están tomando en esta casa que se llama San Jorge la cotización del dólar a 16,35 y la cotización del euro a 18,10. Ya tenemos moneda mexicana, hicimos el cambio. Ahora lo segundo que tenemos que hacer es comer. Y para eso nos vinimos a un super. Como ustedes no saben todavía dónde estamos, en esta imagen que ustedes acaban de ver, hay una pista. Nada. Solo eso vamos a decir. En principio nos vamos para el super. Acá como se ve, ya los espacios son muy, muy grandes. Muy distinto a lo que veníamos acostumbrados. Sí, son mega malls en general, ¿no? Sí, en general son malls muy grandes. Así que vamos a ver qué onda. Si encontraste la pista de dónde estamos, déjalos acá en los comentarios. En un ratito te contamos en qué ciudad de México estamos. Lo único que te vamos a anticipar es, no estamos en Veracruz, que es donde va a llegar nuestro motorhome. Ah, un gatazo. Ya le dije un gatazo. Yo creo que vamos a ganar que hacer en algún momento un especial supermercado México, pero les damos un anticipo. Miren lo que es la cantidad de chiles que venden, chiles picantes. Ya se huele el pico urgente. Miren la cantidad, es impresionante. No, no, no. No puedo creer la cantidad. Lo que nos vamos a tener que acostumbrar acá al picante, no te explico. La primera compra, 60 dólares de insumos básicos para estos días que nos vamos a quedar acá. Así que... Se huele. Bastante salado nos pareció el primer approach con el supermercado. Podríamos hacer una vueltita de supermercado grabándolo porque hay cosas lindas. Sí. Pero precios muy caros. Sí, carísimo. Para nuestro bolsillo, ¿no? Sí, carísimo. Primeras impresiones de este recorrido que estamos haciendo para llegar a la playa. Impresionante. La verdad que es una zona muy, muy linda, muy top. Hace tiempo que no pasamos así por una zona de estas. Muy bien. Tanto lujo. Mucho, muy lujo. Impresionante. Todos los hoteles, solo inclusive. Sí, no, estamos en la zona hotelera que es la que lleva a las principales playas y realmente desborda de glamour. Vamos a develar este gran misterio que les hemos traído durante todo este capítulo que es dónde estamos. O sea, alguno quizás lo descubrió, otro todavía no. Se nota que estamos en un lugar con mucho sol, eso seguro. Nos hemos tomado dos vuelos desde Cartagena. Fuimos hasta la ciudad de Bogotá, hicimos escala y de ahí tomamos un segundo vuelo y llegamos. Ya estamos en México. Sí, llegamos a México. Ya saben que estamos en México. Pero llegamos a un gran, gran, grandísimo destino de este país. Amigos, miren. Así es, estamos en Cancún. Nos vinimos a pasar unos días acá mientras la camioneta llega a Veracruz. Así que vamos a conocer esta gran ciudad turística que es impresionante. La verdad que es preciosa. Ninguna de las dos la conocía. Por poner un piecito en la playa Delfines, este lugar, gente, yo no puedo creer. Es la primera vez que estoy en una playa Caribe full, full. Miren lo que es el agua. Una aclaración. Estas playas son playas públicas. O sea, mirá el estado en el que está. Es impresionante. La verdad, muy sorprendente eso. Impecable. Y aparte el color del agua. Por suerte no hay sargazo, que es el alga. Bueno, eso te lo contamos después. Sí, exacto. Lo que te queremos contar ahora es esta primera impresión que tenemos nosotros de llegar a este lugar. Bueno, ya no es que llegamos al Caribe, porque ya en Colombia estábamos en el Caribe. Pero miren lo que es este agua. ¿Qué noticia tenés, Marí? Estoy gratamente sorprendida. Pues saben que soy muy Lita de Lázaro y cuidando el dinero. Pero hace mucho calor acá. Por supuesto estamos en la playa. Pero miren esas sombrillitas, que son hermosas además, son públicas. O sea, nadie te cobra nada por ocuparlas. Y como es temprano, están vacías. No, esto es un montón. Y el estacionamiento también es público. Y el estacionamiento también hay playones públicos. Hay otros donde cuidan el vehículo, pero... Bueno, pero nosotros dejamos en una pública. La verdad que es súper bien y el acceso a la playa, como ya dijimos, es gratuito. Sí, pero pará. ¿Vamos al agua? Sí, vamos al agua. Marí se va a sorprender. Yo ya me metí al agua, Marí todavía no. Bueno, se va a sorprender con el agua. Bueno. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ay, bueno. No solo es turquesa hermosa, sino que está fresca, te refresca. Qué lindo, me encanta. Tuvimos suerte, la verdad, porque hay muy poco sargazo. Miren, es esto de sargazo. En 2011 empezó un fenómeno por el cual las playas de Cancún se llenaron de estas algas. Y estas algas, obviamente, son un producto orgánico propio del mar, pero que cuando se acumula en mucha cantidad en la costa, lo que pasa es que se empieza a pudrir y dar dolor y el aspecto es muy feo y es como que te estropea la vista de este mar turquesa espectacular. Llegamos a Cancún, no lo puedo creer. Dos cosas estábamos hablando con Mari mientras estamos acá a la sombrita. Varias cosas estamos hablando, pero bueno, ¿querés destacar dos? Dos quiero destacar. La primera, cuánta seguridad que hay caminando a la playa de Guardia Nacional, hiperarmados además, nos llama siempre la atención eso. Y lo segundo es, ¿cómo seguimos recorriendo ahora? Porque queremos quedarnos todo el día acá. O sea, no sé qué otra, te mostraríamos nada más que esto, sería poco, pero estamos tomando valor como para seguir recorriendo esta ciudad. Es demasiado hermosa esta sombra, demasiado hermosa la vista que tenemos. ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué hay que trabajar? Otra de las cosas que comentábamos, que a mí me llama mucho la atención para bien, es que está prohibido fumar en la playa. O sea, eso evita que haya colillas de cigarrillos que tan desagradable, no solo, bueno, un tema del humo que te pueda venir, sino que tan desagradable la vista es cuando vas caminando por la playa. Porque la gente entierra la colilla como si, no sé, desapareciera. Un arte de magia se la llevara al universo. Pero no, se ve después, señor, señora. Cuando se vuela la arena, se ve. Así que, un 10 por la prohibición. Yo no lo puedo creer, del glamour de meterte al agua a no poder ponerte una remera, amor. No lo pongas, por favor. Quedó atrapada en la remera, se puso la remera, con el gorro puesto con los anteojos. Mirá, ahí están los anteojos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no te sacaste el gorro? Porque no me di cuenta que iba a quedar atrapada, che. No me perdonan nada. Y cuando supimos que la camioneta iba a tardar seis días en llegar al puerto de Veracruz y otros entre seis y diez días para liberarla de allá del puerto, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer en Veracruz tanto tiempo? Y empezamos a averiguar y la realidad es que había pasajes bastante accesibles a Cancún, que bueno, de acá a Veracruz hay más de mil kilómetros. Pero dijimos, bueno, aprovechemos este tiempo y vengamos a Cancún y de paso conocemos, porque bueno, después con la vida de Van Life es otra la experiencia. Así que bueno, amigos, así fue como decidimos venirnos para estas latitudes y disfrutar y conocer estas playas que, bueno, es nuestra primera vez y estamos muy contentos de la decisión que tomamos. Yo lo que no entiendo, Guille, es cómo no te trajiste tu camisa hawaiana. Este era el lugar. No, sí me la traje, no me la puse ahora. No, no, me parece que acá aplica muy bien mi camisa. Un 10. ¿Qué decís? ¿Nos tomamos un monopatín para seguir? Podés venir en auto como venimos nosotros, en colectivo, y si estás muy cansado te tomás un monopatín que lo pagás con tu tarjeta de crédito y te vas. Bueno, no sé, ¿con tu tarjeta de crédito? Sí, supongo que sí, porque funciona con una aplicación. Acá estamos frente al clásico cartel de la playa Delfín. Todo el mundo, miren, todo el mundo se viene a sacar foto acá, así que hay una fila que no termina más. Nosotros hicimos un intento de foto. Esto es lo mejor que pudimos conseguir. Guille antes les contó que estaba la opción del monopatín o la opción del vehículo. Bueno, como verán, no estamos en el mamotreto. Alquilamos un auto por estos días porque la verdad es que empezamos a sacar cuentas. No, y sobre todo las distancias son bastante largas de un lado al otro. Exactamente. Si nos hospedábamos un poco más alejados de la zona hotelera, que es la zona más cara, que las habitaciones pueden llegar a costar hasta 1.500 dólares. La noche. La noche. La verdad es que estábamos cerca de las playas. Pero como nos hospedamos bastante retirados, la mejor opción, la más económica, iba a ser alquilar un vehículo. Y además la más cómoda. Porque las distancias sí son largas. No, porque incluso estando en la zona hotelera, si querés ir al centro o querés ir a otro lugar, las distancias son bastante largas, así que vas a necesitar... Y los taxis acá son muy caros. Exacto, vas a necesitar un transporte, así que bueno, vamos. En nuestro caso... Nos tenemos que poner más cinturones porque va a empezar a chillar. Y se nos hizo la hora del almuerzo y obviamente vamos a ir a buscar algo de comer. Queremos empezar a degustar los sabores mexicanos, así que esperamos encontrar en un mercado al que estamos yendo, que es muy famoso por verner muchos souvenirs y recuerdos, pero también por tener zona de restaurante. Yo quiero chiringuito, como puestito, así como para comer algo al paso. Vamos a ver si hay. Te vas a animar a los chiringuitos. Siempre te digo de comer en chiringuitos y a veces si no, le desconfías un poco. Pero acá en México te vas a animar. Yo quiero ir a chiringuito acá en México. Hay que decir que Cancún es una de las plazas hoteleras más famosas del mundo a nivel playa. Las principales cadenas tienen hoteles acá. Es un lugar caro. Sobre todo tengan en cuenta que nosotros tenemos mentalidad argentina. Para los argentinos hoy y hace varios años ya todo nos queda bastante caro porque son precios internacionales. Pero también tenés maneras de ir esquivando por ahí una forma económica de venir. Por ejemplo, hospedándote lejos como nosotros que estamos más o menos a unos 20 minutos en auto. Pero la ventaja es que la verdad es que las calles son muy anchas. El tránsito fluye súper bien día de semana y fin de semana. Entonces no es tan complicado moverte en vehículo. Lo que sí, vas a necesitar un auto. Así que al precio del hospedaje tenés que calcularle el precio del alquilar del vehículo. Al rayito del sol estamos. Son las 2 de la tarde, tenemos mucho hambre. Estamos en las cercanías del Mercado 28. Esperamos encontrar algún puestito porque quiero empezar a degustar los sabores. ¿El Mercado 28 dijiste que es? El Mercado 28, exactamente. Es un lugar donde hay muchas artes, muchos recuerdos, pero también supuestamente algunos puestitos. Así que esperemos qué haces. Hoy es jueves, hay salbutes. ¿Qué es el salbute? Dos por uno. No sé, pero hay dos por uno en salbutes. Nos dijeron que probemos el salbute también. El salbute es como una tortillita de maíz. Esa, mirá ahí. Que viene con, en este caso, cochinito. Cochinita. Es cerdo. Como un sanguchito. Uy, qué rico esa es. Yo les quiero decir algo. Ni siquiera dimos tiempo a recorrer un poquito. Tenemos tanto hambre que vamos a probar algo acá y después seguimos. Y después un taquito. Quiero probar un taco también. El chico me dijo si el jugo lo queríamos de Jamaica o tamarindo. Es todo un déjà vu del Chavo del Ocho, gente. O sea, toda la infancia mirando episodios del Chavo diciendo del jugo de Jamaica o tamarindo. Y acá lo vamos a tomar. ¿Y qué pediste? De Jamaica. Ah, de Jamaica tomamos seguido. Conocimos las flores de Jamaica porque me gusta mucho el té de Jamaica. Pero igual vamos a ver si tiene el mismo sabor. Fresco, dulce. Con ese gusto a Jamaica. Es como una especie de flor. Está rico. Frutada. Es exquisita. Si no probaron la Jamaica, venden flores de Jamaica en Argentina también para poder hacer. Es riquísimo. Pruébenlo porque no se van a repetir. Me advirtieron que cualquier picante que probemos en México es hiper picante. Y estoy tentado a probar esto. Ahora cuando venga lo voy a probar. Esto es un ajo. Ah, esto es cebolla. Esto es cebolla picada nada más. No, pero eso quiero probar. No huele picante, ¿eh? A ver. Espera, vamos a hacer una cosa. Ojo así. Pica mucho. ¿Mucho? Sí, pica mucho. A ver. Espera, espera. Pica mucho, ¿eh? Uy, la puta madre. Te dije que pica. No me creíste. Pica mucho. Muchísimo pica. No, pero... No, no lo voy a poner. No lo voy a poder comer. Tiene una pinturra esto. Este no pica. Así que le vamos a poner. Solo le voy a poner un poco de esto. Mucho rico. Ya te digo, esto nos va a quedar pre-poco. Dale. No, es que vamos a seguir probando, pero en otro lado. Uy, qué bueno. Uy, qué bueno. ¿Está bueno? ¿La tortilla? Guille volvió a comer, gente. Está feliz. Está buenísimo. Quiero dos más. Estamos entre comernos otra tantita de estos o probar algo, tipo unos taquitos. Yo probarían unos tacos. Maríes, quedó con muchas ganas de alguno más reales. ¿Pediste otro de estos y un tacón? Es muy mucho, me parece. Acá llegó el taquito. La diferencia entre el salbute y el taquito es que el salbute de la masa está frita. Y el taquito... Ay, tiene doble abajo, Marí. Tiene doble. Y el otro es más sabroso el rochero. Yo te voy a decir la verdad. Es que me gusta ponerle un poco de sabor. ¿Qué me querés decir? Que yo no digo la verdad. No, no, que capaz que es pero bueno. Exagero. Exagera. ¿Viste? La masa le cambia el sabor. Bastante le cambia el sabor. Es más suave este. Y este el tar de lechona está un poquito más sequito. No viene tan... ¿Viste? Era tal cual lo describí, el final. El tarico, pero... Sí, el otro es exquisito. Lleva más condimento que el lechón. Que el lechón. Y este además me está contando que se prepara enterrado. Enterrado. Ese se prepara abajo de la tierra. Y el otro pues al horno. Al horno. Este es espectacular. Este de la cochinita es riquísimo. Y la diferencia entre el taco común y ese que me diste para probar. El taco. El taco y el otro. El otro es albute, ¿no? Albute, sí. El salbute es una masa frita en aceite. Y suavecito. Sí. Es la misma masa del taco, pero hecha en aceite. Ajá, ese es el salbute y los tacos de tortillita, ¿no? Para el taco. Claro. Bueno, el almuerzo nos salió 122 pesos mexicanos. Es un equivalente aproximado a 7 dólares con 60. Se puede pagar con tarjeta. Así que esa es una ventaja para no sacarnos el efectivo. Y estaba realmente exquisito. Estaba contando que enganchamos la promo de 2x1 en salbutes. Sí. Y Mari me decía, tendríamos que haber comido muchos salbutes. Puro salbute. Puro salbute. Pero no, estaba rico. Para hacer una primera prueba de salbute y un taquito. Más que bien. Más que bien. Así que ahora nos estamos yendo. Miren, acá... No puedo garantizar que si encontramos otra cosa, no la probemos. Yo quedé bastante satisfecha. Pero bueno, Guille siempre tiene espacio para algo más. Acá estamos llegando al Mercado 28. Ahí se ven todos los puestitos. Así que, bueno, vamos a chusmear un poquito. Más allá de que mucho no vamos a poder comprar. Porque de acá vamos a tener otro vuelo interno. Para ir a encontrarnos con la camio. Y tenemos bolsitos de mano pequeños. Así que, a lo sumo, alguna cosita chiquitita. Oye, maranita, sácame a bailar. Que yo tengo pena y quiero vacilar. Oye, maranita, sácame a bailar. Que yo tengo pena y quiero vacilar. Contigo, contigo y con nadie más. Más que bien. En giras del Día de los Muertos. Ya vamos palpitando. Faltan algunos meses. En noviembre se celebra acá en México. Y es una gran celebración. Ojalá, ojalá todavía estemos por acá. Para vivirla de cerca. Porque debe ser una gran experiencia. Que bueno. Que acá también, ven como unas bandejitas. Que podés mezclar. ¿Ves? Lo podés armar como talquita. De arroz, de carne, de salchicha. Armate una bandejita de algo. ¿Vos tenés? Quiero probar. Bueno, quiero probar. Vamos a armar una bandejita de algo. Quiero vacilar contigo, contigo y con nadie más. Contigo, contigo y con nadie más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.